Hay personas que te van a decir que soy buena, otras que soy mala, créelas las dos. Yo estoy dependiendo de quien seas tú. Si me sacas, pues vas a conseguir lo peor de mí. Si no, un angelito, algo duro. Me llamo Genesis Haichel, tengo 27 años y pues literal me crié toda mi vida en Venezuela. Yo vivo en México, no recibo una familia de dinero ni con millones ni nada, pero sí crecí en una familia de que todos los días se levantaban con ganas de salir adelante. Somos tres hermanos y yo soy la hermana menor. Ahorita como tal, o sea, tengo un negocio con mis papás. Ellos son prestamistas, entonces ahí me uní con ellos, entonces tengo como que eso. Me operé, pero por un detallito muy mínimo que tenía que ir con la puntita de la nariz y ahora va a quedar súper. Yo soy demasiado impulsiva, extremadamente impulsiva. Es grosera así de gritar así ya cuando me sacas así, como una histérica loca. Hay personas que te van a decir que soy buena, otras que soy mala, créelas las dos. Yo estoy dependiendo de quien seas tú. Si me sacas, pues vas a conseguir lo peor de mí. Si no, un angelito, algo duro. Algo que a mí me caracteriza muchísimo y es que soy súper directa. A mí algo que me gusta de una persona es la transparencia. Si no te caigo, no me trata. Estoy rompeconociones porque estoy como que en ese punto literal que no quiero nada. O sea, me siento bien y estoy feliz sola. No estoy cerrada igual a que alguien llegue. Estoy como que volviendo a hacer vida porque tuve una relación muy grave. No me dejaba tener redes sociales. O sea, fue una relación muy tóxica la cual yo literalmente vi en una mujer en esa relación, pero fue una chica. Entonces, ya por ahí, agarra como que, ay, pero te gustan las mujeres. Y yo, no, o sea, no me gustan las mujeres. La verdad que no. Esa fue la única chica que me gustó y nada más. Pero de resto, o sea, yo soy hetero. A mí no me gustan los niños. Entonces, como que literal, los califico y hay regular de 25 en adelante. Me gustan, gracias. Yo amo mis signos. Yo soy Géminis. O sea, y los Géminis, literal, somos vida donde llegamos. O sea, si nosotros no hay peda, no hay fiesta, no hay cumpleaños. Soy el alma. La vida, la fiesta, la que baila hasta abajo, la que todo, la que la mamá, la que da todo el mundo, la que el otro poquito, ahorita te va cinco minutos. A las cinco nos vamos. Yo soy muy diva. Yo soy muy, ay, me vale. Yo soy muy diva. Yo soy muy diva.